Han escuchado el llamado que nos hace Nuestra Señora y que con el Santo Rosario venceremos y formaremos una legión de hombres, mujeres y niños orantes. Orantes por nuestra conversión, por la paz, por nuestras familias, por nuestra Nicaragua, por una nueva Nicaragua. Oraremos también por los que no nos quieren, así consolaremos el corazón de Cristo. Estamos unidos, hermanos, y aunque los líderes no lo estén, el campesinado sí lo está. Y cuando llegue el momento, si así lo decidimos, si así lo decidimos, todos nos expresaremos con nuestra voz, con nuestro derecho al voto en las urnas electorales, marcando con el lapicero en la mano, sin perdernos ni confundirnos. Es hora que se escuchen campos y ciudades, que los campesinos, los de abajo, los que suben la gota gorda todos los días, todas las mañanas, están unidos. En el campesino, en el campesino, en los de abajo, no hay división. El campesino está unido, estamos unidos en nuestros principios de ser, de que son principios inamodibles y que son principios innegociables. Los principios del campesino unidos no se negocian ni se mueven, están firmes en Cristo.